con la energía descubrí que hay una fuerza que radia a todos el éxito y la magia está en cada uno de nosotros emitimos nuestra señal desde ángel urraza número 904 colonia del valle código postal 0 3100 delegación benito juárez ciudad de méxico somos una estación que transmite vía streaming las veinticuatro horas del día los trescientos sesenta y cinco días del año somos la primera estación del grupo escucha 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 radio imagina lo que escuchas triple w escuchar radio punto com punto m escucha radio imagina lo que escuchas buscas el turismo la gastronomía la cultura el arte enamórate de méxico esto es méxico en tu vida comenzamos hola muy buenas tardes muchísimas gracias por estar aquí en méxico en tu vida un programa que se transmite a través de escucha radio y bueno el día de hoy tenemos un programa realmente interesante y vamos a hablar sobre zapata vive cien años de caudillo y para ello invitamos a jose miguel alba marquina jose miguel muchísimas gracias por estar aquí en méxico en tu vida angélica muchas gracias y pues ahora a la distancia me da mucho gusto estar contigo platicar volvernos a encontrar te digo ahora de otra manera ya habíamos estado en alguna ocasión en méxico en tu vida en las instalaciones de de grupo asir cuando era el grupo asir y además pues físico y además pues hablando de lucha libre y ahora hablamos de este otro proyecto que ya tiene un ratito que le estamos dando cuerda que se llama zapata vive cien años del caudillo agradezco infinitamente el apoyo que brindas a artes nuevo y todas sus iniciativas y pues estoy a tus órdenes muchísimas gracias les voy a presentar a jose miguel alba marquina él es promotor de la economía creativa en méxico a través de presencia en diversos medios así como la docencia y la capacitación por 25 años se ha dedicado a través de ferias de libro convenciones exposiciones plásticas a divulgar la cultura pop principalmente la lucha libre la historieta el teatro y las tradiciones mexicanas lo cual queda plasmado en su libro el arte de got a las artes a las artes nueve actualmente todo esto hace a través de las plataformas artes nueve punto com siempre emprendiendo con méxico inmortales de siempre y los programas dedicados a la política autonomía economía y emprendimiento el clain el front line y en m modi tv está bien dicho perdón no te preocupes no pasa nada si ahora platicando un poquito como dices pues artes nueve como sabes es un blog que se creó hace ya 13 años un 16 de junio que va a ser nuestro aniversario y bueno también artes nueve se ha dedicado de algunos años para acá promover las diferentes manifestaciones culturales en el caso de un servidor si ahora estamos también incursionando igual que tú con este programa que tenemos en internet en un tv de eddy jaimes de mm agencia ahí estamos todos los dunes con artes nueve hablando de economía creativa de emprendedurismo y de cultura por supuesto de cultura enfocada a los emprendimientos y los días miércoles estamos con el antes conocido como el client que fue durante las campañas del pasado proceso electoral más grande que ha vivido méxico y también tuvimos ahora a bien el estar ya con el front line que es un programa también ya en el que ya abordamos pues ahora los que ganaron pues hay que estar ahí al pendiente de que están haciendo también por la economía creativa la autonomía económica y las políticas sociales en general pero bueno hoy hablemos hablemos de un prócer de un personaje un pro hombre un ícono de la historia de méxico y del que hace unos años magia prieta en el marco de su centenario brenda gonzález emmanuel me invitaron a crear una exposición que se llamaba zapata y vecinas del cajudillo y en breve pues platicaremos del periplo que ha sido toda esta esta exposición claro bueno cabe señalar que bueno justamente este tema tan interesante que vamos a hablar también de la exposición que bueno que ahora sí que jose miguel pues ha montado y que ha recorrido parte del país quiero decirles que el próximo 8 de agosto pues nada más y nada menos que es el 142 años del nacimiento del caudillo del sur que es emiliano zapata y cabe mencionar que bueno pues él nació en el seno de la de la familia en ane ne cuico en morelos y prácticamente pues él vivió toda esta parte de un hombre que se dice que no era pobre que era un hacendado que sin embargo él a los nueve años ve cómo quitan las tierras a unos campesinos y eso lo deja marcado para empezar pues él desde temprana edad a ver la manera de cómo recuperar las tierras pues de las personas que la trabajaban en este caso los mexicanos que en su época bueno pues ya los españoles habían quitado y que él pues siempre promulgó esta parte de regresarle las tierras a los que la trabajaban no la tierra es de quien trabaja se decía cuéntanos un poco pues vamos entrando entre la exposición y un poco de conocer pues a este gran personaje que ha marcado nuestra historia y que no ha marcado nuestro caminar jose miguel sin duda alguna el ícono de la pues de la lucha agraria el símbolo de los pobres de los pobres económicamente hablando por supuesto el símbolo de de la sublevación contra el tirano contra el régimen siempre ha sido el caudillo zapata milano como comúnmente o cariñosamente algunos algunos lo conocen es un personaje entrañable es un ser que ha causado fascinación primero por la importancia histórica y contigo por ser un ícono un ícono de la sublevación un ícono del del querer trascender el querer valer los derechos y esta parte por ejemplo octavio paz menciona en el laberinto de la soledad que lo que realmente al mexicano le gusta no es la victoria per se no en el capítulo donde habla de las máscaras menciona que él lo que le gusta es como el mexicano se hace frente a la adversidad como sales de frente y zapata por años ha sido este este personaje fascinante que representa te digo a las clases protegidas pero que representa a todos los mexicanos y por ello es muy 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 importante que de repente pues la gente participe en ello te mencionaba bueno aquí tenemos nuestro catálogo físico te decía que un día en el marco del centenario nos invitaron a formar esto bueno me dijeron oye porque no haces esta exposición y nos dimos a la tarea en un tiempo récord porque esto fue en febrero y nosotros para mediados de marzo en seis semanas ya teníamos casi 100 piezas con las que inauguramos queríamos una por año se sumó gracias a los esfuerzos de importantes organismos dedicados al arte como arte norte encabezado por gustavo medina con guillermo de castro les mendieta gustavo bravo el maestro este también arturo cuervo el maestro también andrés castillo y de repente mis amigos de chihuahua miguel valverde marco grajera que es el que hizo esta es la portada que les voy a platicar por qué fue escogida esta para portada tolu cómic con grandes artistas como encabezados por héctor garcía que además fue el que creó este ícono este imagotipo que está hecho precisamente la poesía de zapata ahorita les vamos a llegar a la parte del catálogo como que yo me gusta me gusta contar todo cronológicamente no claro claro el catálogo que fue diseñado por ahí a yamilet han usén participa también la loribe la lolaps mónica martínez raúl trevilla talilú de toluca de tolu cómic también participaron después se integraron algunos caricaturistas célebres gracias al apoyo el maestro arturo kemch que es el presidente del museo de la caricatura del metro zapata él nos hizo favor de proporcionar varios trabajos de juana larcón de antonio garci del propio kemch de carlos rambler de carlos galván de benjamín sánchez madrigal de jesús antonio hernández el maestro ernie hop también de florentino espejel que es además un ícono de ahí del museo de la caricatura en el metro zapata porque hay dos tú tuviste la oportunidad hace poco de platicar con el buen juan terrazas que es el presidente de la ciudad mexicana de caricaturistas y que también él es pues tiene su museo ahí en donceles pero que fue presidente tuvo bien la iniciativa en la administración pasada del doctor mancera el promover dos estaciones del metro dedicadas una a la educación musical y para los niños de síndrome de down y la otra la del metro zapata que mejor que el ícono no entonces tú todo el pasillo de la parte de la obra línea dorada pues están las caricaturas en gigante no desde ahumada ríos obviamente jorge break y de repente pues tienen una pequeña librería y del otro lado pasas a un túnel mágico en el que te encuentras toda la historia de la caricatura en méxico desde jose guadalupe posada otra vez retomando los libros de ríos la familia burrón memín pingín pasando por supuesto por grandes plumas de la caricatura como este román rivas mateo carlos al azar berber que también participan en esta en esta en esta en esta exposición igual que ricardo camacho claro también me faltaba un grupo importante mencionarlo el grupo galería cero de puebla encabezado por la señora maría vázquez donde de repente también participó hay meruelas participó óscar camilo de las flores fueron grandes personalidades las que participaron para esta exposición y para este pues revista que hicieron no ya por ahí te compartimos el ser coafitrión para que nos mostraras un poco sobre la sobre la exposición en lo que vamos diciendo que bueno déjenme decirles también que emiliano zapata trabajó como peón apa a parcero adiestrador de caballos y por eso tuvo la habilidad de los animales y desarrolló también en 30 años una era de domador de caballo de las de marcas prácticamente como ya les comentaba yo pues no era un hombre pues empobrecido realmente era un hombre pues adinerado hacendado pero que también sufrió pues este despojo de las tierras y también muchas de sus haciendas no de él pues se lo peleaban entre las haciendas en las que él trabajó se encontraba la de ignacio de la torre con quien estaba casada la hija de porfirio días a quien era un empleado de confianza y único encargado de cuidar sus caballos también quiero decirles que bueno pues zapata abandona su natal morelos en su primer enfrentamiento con las autoridades a los 17 años y después de esto pues vivió algunos meses en el rancho de algunos amigos de la familia cabe señalar también que bueno cuando él tenía 23 años cuando zapata tenía 23 años era líder ya de los campesinos de cuautla para luchar contra los hacendados por la tierra de los campesinos en 1902 y más tarde fue jefe de la junta de la defensa de anenoculco en 1909 y por supuesto que él hablaba a que no sabían que él hablaba náhuatl que era su segunda lengua ya que hablaba y escribía a la perfección este dialecto y por supuesto también cabe mencionar que fue de la gente de campo que publicó distintos manifiestos en este idioma por eso hoy zapata continúa vivo después pues ya van a ser 102 años prácticamente este sí jose miguel te escuchamos pasamos exactos 102 años del asesinato del caudillo y bueno te decía que todos estos organismos artistas y demás se unieron ya mencioné algunos y bueno precisamente la inauguración la tuvimos después de dar muchas vueltas porque ya tenemos la exposición y lo ofrecimos para que inaugurara y galanar estos este centenario tocamos varias puertas este entre ellas una que nos que nos cerraron en ese momento pero que después nos abrieron de una manera extraordinaria y ahorita les voy a ver cuál es lo vamos a confesar este es aquí tenemos a la inauguración que fue en el patio principal del palacio de gobierno del estado de morelos esto se llevó a cabo en presencia del gobernador cuartemo blanco ahí vemos obras de artistas morelenses ella es este lorna de xochimilco ahí está la obra del maestro medina y bueno obviamente los los créditos que te comentaba esta curaduría corrió a cargo del maestro guillermo de castro él fue el curador allá en el estado de morelos arturo bravo y su obra ted kiss miguel galindo luis fernando premio nacional de periodismo y varios que imagínate si me pongo a mencionar a todos rolando también está por ahí el maestro y ahí estamos en la inauguración con con el gobernador esto fue te digo en el estado de morelos ahí este el subsecretario de desarrollo social el licenciado jonathan mejilla también lo recibió el entonces claro creo que se le fue el audio mientras quiero decirles que por nueve años emiliano zapata estuvo al frente del ejército libertador del sur ya regresamos ya se nos fue la señal entonces me decías o el audio escuchas angélica si es que se te va de repente el audio no sé si sea porque se está se parciando con el audio del vídeo si sabes qué pasa que a lo mejor está un poco por el vídeo pero mira rápido rápido vamos a ver otro vídeo este de acá es del 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 evento ya en acá hay que se puse este programa ya me dicen que no se ve bien no sé si si podamos como enfocarlo un poquito bien porque me dicen que no se ve el vídeo no sé ajá ahí ven vídeo ajá que se va que se va el audio y se va el vídeo me están diciendo quizás sea por el ancho de banda a ver ahí lo ven mejor quizá ok bueno esto esto no me dicen que no se ve mucho ok creo que es mejor y escuchamos mejor si quieres nos platicas en dónde está la exposición no y bueno yo les comentaba que justamente emiliano zapata que estuvo al frente de del ejército liberador del sur su lucha era por la justicia social libertad igualdad democracia social propiedad comunal de las tierras y el respeto a las comunidades indígenas campesinas y obreras es por eso que hoy justamente el caudillo zapata continúa vigente continúa pues toda esta lucha pese que ella no está continúa toda esta lucha de regresarle las tierras aquí en la trabaja no al campesino prácticamente y bueno si nos platicas un poco más sobre la exposición claro sí bueno lamentablemente pues el ancho de banda nos traiciona o compartimos vídeo compartimos imagen no entonces este bueno lo que alcanzamos a ver en el en el vídeo se cortaba mi voz te decía es la inauguración que fue en cuernabaca morelos allá con el gobernador coctemo blanco y bueno de ahí este pasamos a tizapán xochimilco y llegamos a tlanepantla se alcanzaron a ver algunas imágenes de tlanepantla del centro cultural y de las artes josemilio pacheco que tú bien conoces allá donde tuvimos también alguna vez el museo de la lucha de ludemont junior y bueno ahora este estuvo zapata por espacio de dos meses desde el 17 de noviembre de el año 2019 ya no me quiero hacer bolas con las fechas hasta 2015 de él ya 2020 y ya en plena pandemia tuvimos a bien la suerte de que decía tocamos la puerta de la cámara de diputados en un momento dado primero no la abrieron pero después no la abrieron y pues ya cuando vieron la exposición ya montada y todo por parte de nuestro amigo max correa que es el además el dirigente de la organización central cardenista campesina a nivel nacional gracias a él pudo ser posible este bonito catálogo como tú le llamas en el que están reflejadas no sólo 100 ya hay 120 obras porque a lo largo de esto se fueron sumando otras casas de cultura y entre ellas la más importante fue la IAP y la ARTAC de méxico se sumaron también la ARTAC que hoy día es presidida por la maestra graciela ferreiro se sumaron a esta iniciativa de zapata vive y tuvimos este bonito catálogo la contraportada es de una chica de toluca que se llama perla patricia rodríguez ella es alumna del maestro héctor garcía de hecho y bueno ella ella nos hizo la contraportada a y la portada del chico de chihuahua de marco grageda fue escogida precisamente por el equipo de allá de morelos cuando se la mostramos al equipo de del gobernador la vio y dijo esta es la que más me gusta y bueno fue la que se hizo en ese entonces para una lona engalanaba el patio sur de cuernabaca morelos allá del palacio de gobierno y bueno después ya estuvo ya se decidió que fuera la portada y de ahí de Tlanepantla tuvimos a bien te digo hacer una presentación en las instalaciones de la central cardenista campesina allá en la colonia doctores después estuvimos en la cámara de diputados del estado de méxico en toluca en el salón benito juárez y bueno se vino a la pandemia como dicen por ahí que nos cae la pandemia y después tuvimos a bien en Tlanepantla ya un poquito cuando estábamos entre semáforo amarilloso ya sabes ese que ya como que nos daban un poquito de chance de salir estuvimos en el salón del pueblo en Tlanepantla presentando la exposición y el año pasado la exposición estuvo en la ciudad de méxico por fin en la ciudad de méxico porque bueno Tlanepantla es una ciudad hermana a la ciudad de méxico pero estuvo en el museo del pulque las pulquerías también desde el 20 de enero hasta el 30 de enero ahora sí de este 2021 ahí tuvimos por ahí quería presentarles también un vídeo pero bueno creo que es complicado ahora vamos a hacer el intento a ver claro en lo que lo pones déjame decirles que bueno ahí está el vídeo de hecho este este que estamos viendo es el de Tlane pero plática tú en lo que tú platicas algo ok perfecto entonces bueno pues déjame decirles que justamente de lo que no se sabía es que a los 34 años se le toma la fotografía emiliano zapata no la iconografía atribuida a hugo bremen y es un retrato de cuerpo entero donde se le muestra firme y portando sus armas como bueno es una iconografía que de alguna manera ya todos hemos conocido y prácticamente una cabina de 30 a 30 y un sable es lo que prácticamente portaba pues ahora sí que emiliano zapata y la imagen se publica en el imparcial el 16 de abril de 1913 y se volvió modelo de la representación simbólica pues del líder campesino la cual se comenzó a reproducir en las imprentas de la ciudad de méxico también déjenme decirles que emiliano zapata era un enamorado un enamorado de dos cosas principalmente una de su primera esposa y de su bigote y se dice que inés de alfaro aguilar fue la primera esposa oficial y reconocida por emiliano zapata y esta joven fue secuestrada por el caudillo sin embargo su papá de inés impuso una demanda en contra del caudillo pues por dicho secuestro eso realmente no le importó al caudillo y siguió cortejando a la hermosa inés de alfaro de aguilar y con quien ella con quien tuvo cinco hermosos hijos y bueno podemos decir también que emiliano zapata era popular entre las mujeres tenía ese carisma ese don que atraía pues a las mujeres tuvo nueve esposas y en su defensa pues fue ahora sí que pues de alguna manera muchas quizá o no sin embargo la más conocida fue josefina espejo sánchez quien venía de la familia que pertenecía al grupo de los hacendados porfiristas por tal razón los padres de ella se oponían a la relación con el revolucionario y cabe decir que como todo enamorado pues las citas eran a escondidas prácticamente y pues estamos viendo realmente todas estas obras que se que se están presentando no en esta exposición de zapatas 100 años del caudillo que sigue vigente esta exposición ahorita jose miguel en donde se encuentra en este momento la exposición a ver vamos a ver si no se corta la imagen y el audio estas imágenes son de esta última era una foto de andermason y el quiero mostrarles a ver si se alcanza a ver este pequeño vídeo del museo del pulque y las pulquerías ahí te digo que estuvimos en el año pasado en noviembre y la ventaja que tuvimos en Tlanepantla ya donde te mostré es que ahí se pudieron exhibir las 120 piezas hoy día dónde está la exposición espero no se corte estuvimos este año en toluca en toluca estuvo en tres sedes primero estuvo en la biblioteca josé maría heredia el día 10 de abril conmemorando el 102 aniversario del asesinato del caudillo y después en el marco del día mundial del arte estuvo en la biblioteca central de la universidad autónoma del estado de méxico la biblioteca en dirigida por la dirección de infraestructura académica en aquel entonces al frente estaba el maestro federico malaquía rodríguez y ahí estuvo estuvo en el marco del día mundial del arte actualmente está en algunos casas de cultura de temoaya de ocoyoacac y de algunos otros lugares de este de cercanos a toluca o encabezado por la opres que es la organización que nos lo pidió prestada y está ya en diferentes puntos ha estado dando la ha estado recorriendo estos dos puntos obviamente con este accidentado momento que estamos viviendo entre la pandemia acabamos de salir de un proceso electoral el más grande de la historia y hoy día estamos otra vez en una minibed electoral por una consulta popular que que promovieron por ahí entonces este pero ahí está y esperemos que este año también ahora llegue al estado de hidalgo donde precisamente allá es está preparando otro proyecto similar con el con la secretaria de cultura en en torno a felipe ángeles otro de los grandes caudillos de la revolución y que pues últimamente está volviendo muy famoso pero también se le está dando su valor al personaje no entonces es donde estamos esperemos que ahí la dirección de museos encabezada con la elección de museos encabezada por la licenciada montiel y obviamente la secretaría por la doctora leiza fernández pues por ahí van van a recibir a zapata y hará buena mancuerna con con el gran artillero que ellos no tenían en común con el que si tenía algo muy común felipe ángeles pues era con pancho villa otro de los grandes íconos de la historia de méxico y que también apenas acaba de conmemorarse también su asesinato en ya en dos años estaremos conmemorando con bombo y platillo y obviamente estamos preparando algo en artes nueve en arte norte y demás organismos la propiedad que estamos preparando algo para conmemorar este este asesinato de él yo creo que incluso ahorita comentabas de los tres pues son importantes felipe ángeles está tomando su su valor pero sin duda zapata y villa por antonomasia desde hace un siglo son el referente histórico de la insurrección te decía yo uno más en el sur precisamente el otro en el norte uno más con empatizado con las causas de los campesinos del medio agrario y el otro más empatizado con la parte de la educación y con la parte de que se hagan valer los derechos de los ciudadanos a mí me viene mucho a la mente cuando hablamos de francisco villa esa entrañable película producción méxico rusa de campanas rojas en donde basada en el libro de john reed el hombre que el periodista que siguió a pancho villa en todas sus tropelías en todas sus aventuras este hicieron esta película basada en el libro y en la película era que esto se peda era francisco villa que lo interpretó en dos también en la famosa vamos con pancho villa y el john reed pues era interpretado por el célebre autor italiano franco nero que participó en en esta cinta pero bueno este es este es más o menos ahorita la cuestión con el zapata vive ese es más o menos ahorita el el periplo que ha llevado la historia y bueno zapata vive ahorita si ustedes quieren pueden escribirnos a artes 9 y les podemos hacer llegar la versión electrónica porque obviamente pues por la pandemia es complicado pensar en en una este en una edición física hacerles llegar la edición física pero sin la edición electrónica nos escriben en nuestras redes sociales ya sea en instagram o en facebook y ahí ahí la pueden conseguir claro claro por supuesto y bueno también se dice que que ahora sí que el caudillo tuvo un total de 17 hijos no con las nueve esposas aunque se cree que realmente en el amor nada es oficial como se dice y pues no sé de estar se descartan más descendientes de este hombre y por supuesto también era conocido como atila del sur josé miguel era un apodo perdón si es que esta circunlocución se la daban precisamente ahora sí aplica la de los conservadores la gente encabezada con por veneno carranza digo no es un secreto este él todos sabemos que de alguna manera veneno carranza fue la persona que perpetró el asesinato obviamente de manos de generales institucionales que traicionan a zapata cuando le dicen bueno vamos a reunirnos para para hacer la paz pero pues obviamente esto era era una trampa y bueno ese ese apelativo de la tila del sur se lo dan los conservadores en este caso encabezados por 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 perdón por veneno carranza veneno carranza el que también pues es el padre de la constitución pero pues también como como muchos personajes de la historia de méxico pues tienen sus claroscuros entre ellos el haber sido el el que propició que tanto zapata como felipe ángeles este fueran asesinados y esto de la tila del sur como dices de lo de los hijos fíjate que hay un hay también de repente me viene a la mente cuando hablas de zapata todas estas producciones teatrales que ha habido por ejemplo está obviamente el célebre texto de sabina berman de felipe ángeles que ha sido llevar al teatro pero de zapata hay varias el año pasado en el marco de su centenario hace dos años con ese año perdido que tenemos de la pandemia se me cruzan las fechas la compañía nacional de teatro encabezada por el maestro enrique singer montó un maravilloso espectáculo llamado milano allá en en este en el palacio de bellas artes en el marco del 20 de el 20 de noviembre no el 10 de abril pero si el 20 de noviembre del 2020 juntando a las tres compañía nacional de teatro compañía este orquesta sinfónica de de bellas artes y el a la compañía nacional de danza y también el año pasado se estrenó aún en plena pandemia una obra que se llama las mujeres de miliano que tiene que ver con todo esto que tú mencionas de cuántos hijos tuvo zapata y cómo las mujeres en su vida eran importantes no sólo sus sus adelitas o sus consortes sino también su madre y sus hermanas porque como bien dices no ayer no ayer el pobre y zapata no es de excepción él era un hombre que si bien no no venía desde abajo aunque en algunas hay por ejemplo por ahí hay un mural muy bonito en el salón del pueblo en la epantla donde lo dibujan totalmente como campesino pero pues él ya era una persona educada fina lo que decías de mier y teresa este pues hoy día es este famosísimo no hasta hay una película que recientemente acaba de salir con la vida de de mier y pesado perdón mier y pesado de los 41 acaba de salir la película ya está en todas las plataformas con sebastián zurita hijo de el gran gran este humberto zurita y hay otra que también hay una obra de teatro que se llama zapata vale un centavo es una obra de bodevil muy pequeña pero muy digna y que es increíble búsquenla por favor en internet hay vídeos de eso y es una obra dirigida por dirigida y escrita por liliana so y producida por estela gerard y la verdad vale mucho 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 la pena yo al actor de zapata por ahí en también los programas de artes no en multiví el día 10 de abril de este año conmemoramos a zapata con la presencia de algunos caricaturistas del de la exposición y estuvo el actor que interpreta zapata en esta obra de teatro y la verdad vale mucho la pena les digo hay que buscarlo y hay esas oportunidades seguramente para el 8 de agosto que ya estamos en nada por eso estamos haciendo este programa ya en ciernes dentro de dos semanas estaremos conmemorando como bien dijiste al principio de esta edición los 142 años de el natalicio de atila del sur de milano del caudillo del sur del hombre que pues representa la lucha de las de la representa todas las luchas sociales no sólo de méxico sino del mundo porque también es admirado en alemania organizaciones como rosa luxemburgo en alemania le rinde una pleitesía tremenda a zapata este y también el el hecho de que bueno pues seguramente para noviembre si las condiciones pandémicas lo permiten en nuestro país pues seguramente vamos a tener muchas obras de teatro y yo los conmino a que pues sigan a la exposición de zapata vive 100 años del caudillo como les digo sigan en las redes de artes 9 y estaremos anunciando dónde va a estar y también sigan este pendientes de por supuesto este estas obras de teatro perdón angelica no no está perfecto y bueno dentro de las cosas que también quizá muchos no sepan es que pues él peleó en la revolución mexicana junto a su hermano eufemio no quien era 15 años menor que él y prácticamente a quien alcanzó el grado de general por su valentía coraje en la lucha armada y por supuesto era pues de las comisión era digamos que no sé si la mano derecha pero sí de sus confianzas justamente de emiliano y hay frases que son icónicas esta relación de los hermanos ahorita antes de entrar a las frases hay una muy buena y ahorita las vamos a retomar esta relación de los dos hermanos bien que mal está retratada en la no célebre porque a nadie le gustó película de emiliano zapata que hiciera este el tremendísimo alfonso ay que era calzón sin este y que bueno protagonizada por alejandro fernández para que les damos más datos el hermano jaime camil y ahí sí se ve muy bien reflejada esta relación que hay entre los dos hermanos pero desafortunadamente la película a nadie a nadie nos gustó y bueno pues pasa eso perdón ibas a contar algo de las frases no claro que hay frases muy muy famosas y entre ellas bueno está la de tierra y libertad que se le atribuyó pues nada más y nada menos que al caudillo zapata pero se dice que no era de él que era de ricardo flores magón periodista e impresor pues prácticamente y procursor por supuesto de la lucha armada y entre ellas hay muchísimas frases y tú nos quieres decir algunas frases del caudillo este jose miguel y ahorita te la voy a decir tengo una la tengo que leer textual porque si no este pues va a voy a romper toda la mística déjame buscarla y estaba buscando también el el un dato histórico la verdad si aquí me estaba apoyando de de la wikipedia pues para eso es para eso es verdad a veces pero claro claro lo que en lo que sí te iba a comentar la frase mira hay una muy buena no lo así que no venía preparado pero ahorita la busco la tengo la voy a tener casi en la punta de la lengua y es como que de mis frases favoritas de tan favorita que no me la sé pero el significado si si lo lo recuerdo a mira ya la encontré dice el que quiera ser águila que vuele el que quiera ser gusano que se arrastre pero que no grite cuando lo pisen emiliano zapata y como dices pues hay muchas frases como como en todo personaje mítico como en todo personaje de bronce que pues algunas como dices pues son atribuidas a a él pero a veces este pues son de de dominio popular y a lo mejor pues se las se las atribuyen al personaje y no solamente pasa con zapata pasa con muchos muchos caudillos y con muchos muchos acontecimientos históricos claro por supuesto y bueno también déjame decirte que pues el caudillo del sur conoce digámoslo así al centauro del norte o al caudillo del norte que no se le llama mucho a a francisco villa en 1914 en la ciudad de méxico no y su encuentro se realizó justamente en xochimilco y después de darse un abrazo y tras intercambiar algunas palabras brinda brindaron por el triunfo del pueblo en armas prácticamente se retiraron a un salón privado donde decidieron los límites territoriales ellos dos decidieron cuáles eran los límites territoriales de uno y cuáles eran los del otro y por supuesto la estrategia militar que podrían llevar a hacer para enfrentar el carrancismo sin embargo déjenme decirles que no rompieron su promesa pero también se dice que tampoco la cumplieron es decir estuvieron ahí las cosas pero no se llevó a cabo pues lo que se platicó en ese en ese entonces prácticamente y bueno este no sé si tengas para quien me pregunta de la fotografía de atrás déjenme decirles que es justamente la entrevista que tuvo con francisco villa digo no es cierto con francisco y madero perdón en la ciudad de méxico y bueno me voy a hacer a un ladito ahí aparece francisco y madero no ahí aparece y es la entrevista que tienen aquí en la ciudad de méxico pues para en este en este caso que si llegaba a la presidencia eh bueno pues el eh francisco y madero le cumpliría las peticiones de devolverle la tierra a los a los eh pues ahora sí que a los campesinos sin embargo bueno pues esto no se lleva a cabo y por supuesto eh fueron despojados inclusive de las eh de las tierras de los hacendados no sé si que si quieras decirnos algo más sobre este eh pues caudillo no de méxico que realmente es pues reconocido a nivel internacional como tú lo dices bien en algunos países y bueno pues ha dado ha dado mucho que da a hablar ha dado mucho a la historia y continúa su lucha totalmente vigente claro mira del personaje se pueden hablar mil cosas hay una frase del doctor moroni spencer quien tuve a bien conocer eh gracias a mi amigo marco bruno chávez maya que hoy se nos que se nos adelantó hace dos años con el gordo iglesias pero él me él él comenta dice el zapatismo no es el no es como el cielo azul el zapatismo es como un arco iris una unión de colores y es que es lo que decías tú porque es tan fascinante la figura de zapata ya me acordé es alfonso arau el acabo de contar una pifia tremenda el papá de sergio arau el de botellita de jerez del creador del huacarrot del santo alfonso arau fue el que dirigió esa película que a nadie le gustó pero de la que todo mundo habla es eso sí todo mundo además a nadie le gustó pero todo lo hemos visto en vídeo en televisión todos lo hemos visto y este bueno y moroni spencer te digo él es un estudioso de zapata obviamente habla de esto es un personaje que zapata confluye una en un arco iris por eso como decías tú porque la fascinación porque todos los artistas se se incluyen yo te dije que en seis semanas pudimos juntar 100 piezas porque era muy fácil todo mundo ubica zapata todo mundo está enamorado de él para todos representar algo representa te digo sobre todo esta parte de la sublevación de la lucha y así bueno aprovechando que estamos aquí con ahora sí que estamos aquí en confianza me faltó mencionar a adrián espinoza serafín a ida edmar alberto hernández alfonso boiso montes que también estuvo por ahí a jaime ruelas a manuel de cisneros ande armazó ya lo mencioné fotógrafo andrea utón que hizo un dibujo muy bonito en estilo manga porque también eso es eso es eso a lo que quería llegar cuando hablo del arco iris o saber o sea todos los estilos se ven aquí aquí está tex aquí está arturo bravo pero también acá está de repente antonio garcia en caricatura y está este nuestro amiguito arturo bravo está antonio sánchez está augusto mora está carlos rambler está dayane ocana de también de allá de ocani de allá de chihuahua el brenda ramírez como artista y como promotora diana noviega duster reyes edgar wolf darío castillejos mira este me encanta el de darío bueno todos me gustan pero este me encanta porque es como un grabado precisamente y diana por ejemplo lo que decíamos cómo representar ahora zapata de otra manera un zapata fresco un joven una niña en este caso que toma las riendas que toma en la cuestión en sus manos bueno aquí tenemos una del maestro rubén eduardo sota hablando de nene huilco que es el pueblo natal de zapata y él también originario de allá de morelos el presidente del museo de la historieta así como hay un museo de la caricatura hay un museo de la historieta allá en xochimilco él estuvo presente también allá en esa inauguración con con el maestro este bueno cuando ha hecho gustado medina el maestro este guillermo de castre por supuesto con el gobernador edgar garcía también estuvo por allá elisabeth lorelay a mira tenemos este 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 claro una muchos personajes y muchas y aquí está por ejemplo fernando lópez también estuvo en la inauguración pero esta pieza te la quiero comentar esta la hizo un niño en ese entonces era un niño de 14 años hoy es un joven de 17 que se llama fadi él es el entonces aquí tenemos en la en la exposición lo mismo un castrux que es un hombre ya de casi 90 años o josé luís durán también un hombre de casi 90 años que participaron pero también tenemos a un niño no tenemos también a frick jose miguel podríamos decir prácticamente que bueno que el caudillo emiliano zapata pues toca las puertas no de muchísimas personas para ser interpretado a través de diferentes técnicas plásticas a diferentes diferentes técnicas artísticas y de ahí dependiendo de como cada quien lo interprete de como a cada quien le toque el corazón zapata pues lo va a dibujar lo va a pintar lo va a plasmar de alguna forma y que de alguna manera pues él sigue él sigue vigente pues ya a a lo largo de la historia no y por supuesto pues con esta parte del reparto de las tierras entre los campesinos que hoy en día pues todavía hay muchísimas personas que que están en esta lucha en este en este tema de de que la tierra es para quien la trabaja podríamos decirlo y bueno no sé si quieras hacernos algún comentario final ya estamos por cerrar el programa pero antes quiero mandarle saludos a césar veira a verónica acevedo te manda muchísimos saludos jose h mercado castillo luis eduardo quesada nos dice que el tema pues como siempre está muy interesante aquí en méxico en tu vida y también nos manda saludos efe estrada déjame ver déjame ver mario elías torres y bueno toda la gente que siempre nos escucha y que nos hace favor de 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 vernos cada martes con temas totalmente diversos no sé si tengas algún comentario final jose miguel porque ya estamos por cerrar hay que lástima se va rápido el tiempo bueno ya está bien carrerado diciendo los nombres de los 120 artistas este faltó valerio vega xolo polo wilber garcía rolando medina rosalba jaques a por ahí salió jorge aviña en uno de los vídeos preciosa la pieza de ella perla temoxi en raúl valdés ricardo plata rica macho ya lo mencioné y a ver ya casi acabo monserrat lópez de toluca también octavio cejón óscar pinto y marta yañez y ya los que me faltaron maría huidobro muy importante que además estuvo en la presentación en en la ccc oye pues aquí también en en las redes nos manda saludar por si el mandujano gracias jose luis también antonio batsbar gracias y vértice de la quintana gracias fíjate que pues ya para cerrar esto que estaba yo compilando los nombres de los autores pues tú misma lo dijiste hace rato esta frase atribuida al caudillo a la pila del sur en la tierra es de quien la trabaja y zapata es de quien lo trabaja no aquí en el catálogo que reitero pueden y ese sería el anuncio final sigan la exposición todavía está en toluca en algunos lugares ahí en artes 9 les decimos dónde están estamos publicando las sedes vendrá el estado de hidalgo bueno el año que entra pues para 2022 quién sabe que venga no seguramente se encontrará con felipe ángeles y próximamente también con el caudillo del sur y pues síganos en artes 9 en todas nuestras redes artes 9.com el blog que tú bien conoces en donde promovemos toda la cultura pop la cultura del arte de goch que también como ahí nos conocimos con el museo de la lucha libre y bueno ya hemos platicado de eso bastante del libro también del arte goch a las artes 9 en su momento lo platicamos también si alguien está interesado todavía en el libro en formato electrónico se los podemos hacer llegar en nuestras redes sociales en estamos en instagram en facebook en twitter y en youtube por supuesto nada más nos falta tiktok pero todavía no no estamos tan dicen por ahí no somos tan modernos nada es un relajo con esas cuatro y más el blog más los otros proyectos que hago que es siempre emprendiendo para emprendedores que tú lo leíste hace rato inmortales de siempre por cierto que nos mandan como siempre estas bellísimas tasas este y tenemos por supuesto el asunto de este multiví los días lunes con artes 9 multiví hablando de economía creativa y los miércoles de front line también ahí en multiví entonces pues ya con eso tenemos bastante y las personales de un servidor y si también las quieren agregar alba marquina alba con v de la victoria es que siempre digo vía de vaca este alba marquina en cualquiera de las ahí sí está en minkering y en todas me localizan de esa manera angélica pues nada más agradecerte que hayas abierto este espacio para seguir hablando del caudillo del sur y sobre todo del esfuerzo y de la importancia que tiene la exposición zapata vive 100 años del caudillo en esta ocasión fue el pretexto para platicar pero pues cuando no cuando menos te descuides hablamos de economía creativa hablamos de lucha libre hablamos de cómic de lo que tú quieras gracias perfecto muchísimas gracias a miguel ángel alba marquina digo perdón a jose miguel alba marquina este lo que pasa es que nos está mandando saludos este jose miguel discúlpame y bueno por estar aquí en este programa de méxico en tu vida con este tema súper interesante zapata a 100 años de pues de ser caudillo no muchísimas gracias muchísimas gracias también pues a todas las personas que nos fíjate angélica rápido ahorita que mencionaste eso a 100 años sí alguien me cuestionó eso no me dijeron por qué le pones 100 años y precisamente son 140 casi ahora son 102 años porque precisamente el personaje importante y lo hemos revisitado en esta charla que tuvimos tú y yo pero en el momento que lo asesinan se consagra como el mito como lo que es entonces por eso se crea la figura del caudillo por eso son 100 años del caudillo a raíz de su muerte gracias claro por supuesto y bueno pues también muchísimas gracias a antonio basbar el director general de escuchar radio a todo el equipo que hace posible esta transmisión muchísimas gracias a jani chichín lópez oquiapa muchas gracias por el diseño y por el desarrollo de las redes sociales y por supuesto gracias a ti que nos escuchas y esta semana haz algo diferente y les dejo esta frase que dice la ignorancia y el oscurantismo en todos los tiempos no han producido más que rebaños de esclavos para la tiranía emiliano zapata y te invito a que conozcas a emiliano zapata te adentres empieces a conocerle y por supuesto veas porque son 100 años del caudillo a partir de su muerte y ahora este año pues 102 años no que se celebran pues próximamente y por supuesto pues te dejo un abrazo de corazón a corazón lleno de luz y hasta que nos volvamos a encontrar pues aquí te espero cada martes a las 5 de la tarde todavía seguimos pues a través de zoom esperemos muy pronto ya estar a nivel presencial y podernos saludar y abrazar pero por ahora estamos en estas redes sociales te lo agradezco y hasta pronto para la próxima tengo tu catálogo gracias méxico ya está en tu vida hola seguimos al aire puedo decir maldiciones las no Gracias.